Hasta que se me hizo Manuelito Amor, cuatro letras tan sencillas de hilvanar Amor, palabra que no quieres pronunciar Amor, cuatro letras imposibles de atrapar Amor, cuatro mil caricias nuevas que inventar Y yo en tanta desesperación soñando con abrirte el corazón Para saber si me has mentido o a otro serás prometido Amor, amor, amor Amor Cuatro noches que multiplicar Amor Cuatro besos que se dan de par en par Amor Cuatro pasos que no quieren regresar Amor Una historia imposible de olvidar Y yo en franca desesperación soñando con abrirte el corazón Para saber si me has mentido o a otro serás prometido Y yo pierdo a golpes la razón Y convierto en rabia de obsesión Mi fantasía me abandona Y el alma se me desmorona Por culpa del amor 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 Por culpa del amor 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 Amor